El detalle está hoy relacionado con Diego Armando Maradona, que ha dejado saber que tiene interés por dirigir al tricolor. Imagínense, un personaje a nivel internacional que tiene mucha fama y prestigio, que hizo mucho, mucho bien al fútbol mexicano y al fútbol mundial en tanto una referencia de cómo se juega este deporte. Sin embargo, su vida extracancha no ha sido la ejemplar, la de llamar la atención ni algo así como una referencia para que los niños y jóvenes lo imiten. Solo falta que los federativos empiecen a convencerse, incluso entre ellos ya esté la idea de poderlo candidatear para que Maradona dirija al tricolor. Esto sería un gravísimo, gravísimo error por parte de los federativos en caso de que ocurriera, que ojalá esto no suceda. Amigos de Mediacancha.com, tan solo este detalle.